Autoridades de Protección Civil confirmaron que 10 personas han perdido la vida como consecuencia de las lluvias que en los últimos días se han generado a nivel nacional y que los obligó a emitir alerta amarilla a nivel nacional. La afectación es por las recientes lluvias que fue dejando a su paso la tormenta tropical Nate en su desplazamiento a la península de Yucatán, México. En su informe Protección Civil detalló que el fallecimiento de 10 personas a nivel nacional, también se conoció que un total de 268 personas fueron evacuadas como medida de prevención por derrumbes, como también el incremento del río. Solamente cuatro personas han resultado lesionadas. Ante estos derrumbes, un ciudadano brinda su opinión con respecto a la alerta que se emitió. Tenemos un bordo, tenemos unos árboles de espesor que están arriba, el suelo está agretado, está empantanado y ese árbol grande que tenemos incluso nos dañaría hasta las viviendas y también al caer en la calle en esos dentillas, posiblemente le pueda caer a un vehículo, un bus, un micrófono reflejo de gente, etcétera, etcétera. Este derrumbe que está cayó antes de la una de la madrugada. Nosotros apartamos los árboles para que los vehículos pasaran y tratar la manera de poner ramas para que hubo ebrio, incluso vinieron varios ebrios en gotas y vinieron a estrellar a eso de esa hora y gracias a Dios no hubo muertes que lamentar, pero sí le hacemos un llamado a las personas a quien le corresponda, pues porque ya estamos un poquito aburridos de llamar la atención hasta que un árbol no aplaste a un montón de gente, hasta entonces van a tomar decisiones. Yo creo que no hay necesidad de esperar hasta ese momento. Ahoritita reconocemos que la lluvia no se puede hacer, pero sí le hago un llamado a quien corresponda que haga cortes de árboles en esta zona donde es muy peligroso, donde pasan a la cita los micro buses repletos de gente del centro de San Salvador hacia los planes de rendero. Se dijo que 106 viviendas fueron anegadas, 10 viviendas destruidas y que 23 viviendas sufrieron algún daño estructural debido a la frecuencia de la lluvia de los últimos días. En cuanto a daños en las vías de comunicación, se reportaron 39 calles afectadas, cinco de estas fueron cortadas por la creciente del río o quebradas. De igual forma, dos puentes fueron dañados. Se anunció además que la tormenta NATE ha llegado a territorio norteamericano y que por lo tanto ya no influirá en el clima de Centroamérica, pero por la fragilidad de los suelos se mantiene la alerta y las recomendaciones previamente hechas por Protección Civil. Briseida Morán, TBS Noticias.